Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar. ¿Están en casa? Guardaditos, guardaditos. A portarse bien, a portarse bien porque es importante quedarse en casa. ¿Se lavaron la mano hoy? ¿Sí? Bueno, qué genial. Hoy vamos a aprender, vamos a recordar lo que ya vimos a los inicios de las clases. ¿Sí? ¿Vienen conmigo? ¿Me ayudan? A ver, a ver, hoy les traigo dos adivinanzas. A ver, a ver, a ver si saben. Vuela entre las flores, vivo en la colmena y fabrico allí una dulce miel. ¿Quién será? ¡Claro, la abejita! Ella fabrica la miel. Ella hace una miel riquísima y va posándose de flor en flor. A ver, ¿otra? ¿Se animan a otra adivinanza? ¿Sí? Genial. Les digo, a ver, tengo hojas y soy muy alto. Y en mis ramas duermen los pájaros. ¿Qué soy? ¡Claro! Aprendí, adivinaste, soy un árbol. ¡Eso! Genial. Entonces, entonces, a ver, a ver, ¿qué letra será que vamos a recordar? Hoy, sí, la A. ¿Viste? ¿Viste que sos un capísimo? La A. Hoy vamos a ver la letra A. Acá están las adivinanzas. Bueno, te digo una tarea. Con la ayuda de abuela, de papá o de mamá, vamos a juntar un poquito de arena. Y vamos a ponerla en un recipiente en el que tengas. Puede ser una latona, un tupper, un poquito grande. Y en él nos vamos a ensayar. A ver, ¿haces conmigo? Sí. Arriba. Uno, suba arriba y baja como una montañita. Y le hacemos un cintito. Esa, esa es la letra A. La A grandotota. La A mayúscula. Sí. Si no tenés la arena o está lloviendo y no podés salir al patio, podés agarrar una revista y entonces buscar a ver cuál es la letra que se parece a... Magia. 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 A la A mayúscula. Sí. A esa. ¿Viste? Podés agarrar. ¡Tatán! Un diario. Y ese diario podés buscar, busca y encerrar en círculo. Sí. Hacerlo en una casita. Así. A ver acá. Esta es la A mayúscula. Muy bien. ¿Y dónde? Ah, tu abuelita se llama Ana. ¡Ah! Ahí está una A. Oh, tu abuelito se llama Aníbal. Ahí está otra A. Genial. Entonces, acá, ¿cuál es la palabra que comienza con A mayúscula? Amor. Ay, ese. Amor, ese. Sí, esa es una palabra mágica. Abre todas las puertas. Otra palabra. Amabilidad. Aquí está la A. Esa es una palabra muy importante. Porque en este tiempo tenemos que ser todos muy amables. Uno con otros. Y otra palabra. ¡Ah! Después, Chan, no hay A grandota. A ver, busquemos la A chiquita. Ahora, fíjense. ¡Esta es la A chiquita! ¿Y a qué le parece a una linda nena con su colita? O un redondito con un bracito. ¿Podés dibujar en tu casa? A ver. Un redondito. Y un bracito. ¡Excelente! A ver, ¿dónde encontramos igual a esta? A buscar en el libro, o en la revista, o en el diario. Y a jugar quién hace, quién encuentra más rápido y encierra en círculo. A ver si mamá sabe. Podemos jugar con mamá. ¿Y si jugamos hasta primero? A ver. Acá hay una A. ¡Guau! Y dice paz. ¡Qué hermosa palabra! Paz. Paz entre todos en este tiempo difícil. Muy importante. Otra. ¡Uy! ¡Bondad! Aquí está la A chiquita. Otra palabra importante. Yo tengo que ser bondadoso con mi compañero, con mi amigo, o con mis mayores. Ahora con los abuelos. Ahora que estamos en casa. ¡Qué lindo! A ver. ¿Y qué vamos a buscar acá? ¡Ah! Ahora vamos a ir a agarrar una hoja blanca y le vamos a decir a mamá que nos dibuje una A grandota y que nos dibuje una A pequeñita. Y vamos a hacer. ¡A ver! ¡Corre! ¡Anda a buscar un lápiz! ¡Y una hoja! Y que mamá te ponga. Y entonces tenés la tarea concluida. Te vas a ganar un premio. Yo sé que vas a estar bien. ¿Sí? ¡Genial! Por hoy, nada más. Nos volvemos a encontrar. Cuídate. Lávate las manos. No salgas de casa. Hacele caso a mamá. Escuchale, abuela. Pregúntale, abuela, ¿qué hacía cuando antes se quedaba por la fiesta y no podía salir? ¿Cuántos cuentos te puede contar abuela? Nos vemos. Te quiero mucho. Cuídate, ¿sí? Cuídate mucho, mucho, mucho. ¡Chau!